bienvenidos a la edición más contenta de tenerlo aquí señor justo polecchia poleca bien por fin lo dije bien verdad y así se tragante tantas veces a la hora de decir su según apellido que bueno qué te pasa qué te pasa quiero darle las gracias formal por estar aquí nos comprometimos en darle tenerle de nuevo en esta conversación entre usted y yo y se lo dijimos a los oyentes por si no se lo habían creído llegó el señor Justo y miren, tengo mi copia me la hizo llegar de esto estaremos hablando el señor Justo creo que ya no necesita representación académico licenciado miembro de la Real Academia Española escritor, poeta entusiasta de los conocimientos y compartir los conocimientos guineano de un hermoso pueblo de Banay que ese pueblo por lo visto tiene buenos sementales he conocido un montón de gente preparada interesante en el pueblo bubi y yo digo bienvenida sea tiene que haber el el barro de ese pueblo es bueno porque de ahí han salido grandes guineanos y esperemos que salgan sigan saliendo grandes bubis bueno pero no queremos hablar de los grandes bubis sino queremos hablar de uno en particular señor Justo Bolecchia Bolecá de nuevo gracias por estar aquí con la audiencia de Area TV y con Chusevaco en esta ocasión le traigo aquí para hablar de uno de sus nuevos bebés en este caso su bebé es verbos bubis y su conjugación ¿qué le hace escribir este diccionario manual ¿cómo lo definiría? señor Justo sí a ver a ver cuando uno tiene hambre debe procurar comer y a veces la comida le gusta a veces no le gusta la comida si le gusta mejor si no le gusta pues también mejor entonces ¿qué me hizo escribir este libro? pues se debe precisamente a la necesidad de reafirmarme de singularizarme y de contribuir a desarrollar en mis paisanos jóvenes mayores etc lo que yo he llamado budinidad es decir aquello que caracteriza a todos los budos o aquello que debe caracterizar a todos los budos ten en cuenta que la lengua es el soporte de la identidad cultural de un pueblo entonces quien dice que es bubi debe procurar hablar bubi porque es el carnet de identidad que hace ver que es bubi que pertenece a esa cultura que pertenece a ese pueblo etc entonces la mejor manera de ayudar a la gente a hablar a hablar bubi es dándoles estas herramientas que necesitan hoy día llámense libros llámense app llámense programas de televisión utilización de redes sociales para que la gente pueda aprender pero yo cuando aprendí cuando empecé a escribir no había redes sociales pero yo ya tenía ganas de compartir o enseñar colaborar para que nuestra lengua no hubiese entonces todo eso me hizo escribir muchas cosas y entre ellas escribir el libro este de los verbos bubis y su conjugación ¿por qué? porque existen las palabras entre las palabras tenemos sustantivos tenemos adjetivos y también tenemos verbos las palabras que más cambian en el pueblo en la lengua bubis son los sustantivos y los verbos entonces quería quería hacer este libro escribir este libro para que la gente pudiera y pueda aprender poco a poco a utilizar los verbos bubis porque con palabras y verbos los sustantivos y verbos y adjetivos etc uno puede llegar a dominar esta lengua eso es lo que me empujo escribir ¿por qué cambian en el idioma bubis los sustantivos y los verbos? ¿eso es debido a algo en particular alguna característica en particular o eso es común en todos los idiomas? hay lenguas que llamamos flexivas las lenguas flexivas son aquellas lenguas cuyas palabras cambian se modifican es decir el español es una lengua flexiva tú dices coche coches ¿vale? entonces tú dices caballo caballos son lenguas flexivas son lenguas que admiten prefijos son lenguas que admiten sufijos etc entonces es una característica de las lenguas africanas característica de las lenguas pantúes también por eso cambian por eso los sustantivos cambian por eso los verbos cambian por eso los adjetivos cambian por eso los pronombres personales cambian porque el budi es una lengua flexiva lengua cambian estoy viendo el cobertor del libro y me ha llamado la atención varios aspectos de ellos tiene un dibujo que es una tabla en ella hay varias palabras en budis las cuales desgraciadamente yo no sabría por lo tanto me va a hacer falta este libro pero también en ella pone la universidad de Salamanca la universidad de Salamanca es parte de este proyecto hombre es decir la universidad de Salamanca debe estar allí porque hay trabajo y de alguna manera pues debo debo llevar el nombre de mi universidad mientras siga siendo profesor antes de mientras siga en activo tengo que llevar el nombre de mi universidad allá donde vaya entonces si publico algo debo procurar que esté el nombre de la de la institución que que me ha que me ha permitido ser catedrático es decir de alguna manera es una forma de decir mira si he podido hacer esto es porque cuento con una formación con una institución con una institución soy de esta institución ¿por qué? porque el libro va a ser leído por muchísima gente y de alguna manera esa gente que va a leer el libro sean lingüistas sean antropólogos sean filólogos etcétera querrán saber dónde está dónde está trabajando dónde estuvo trabajando esa persona y de alguna manera nada más ver el libro sabrán que esta persona estuvo trabajando está trabajando en la Universidad de Salamanca una universidad muy prestigiosa que lleva ochocientos años de existencia y entre entre las cosas que se publican en esa universidad también está la publicación de un libro como este ¿no? los verbos pubis y su conjugación por la Universidad de Salamanca es una universidad universal ¿no? se presta a que dentro de su de su ámbito también pueda contribuir a que la lengua pubi sea una lengua conocida y reconocida en el mundo en las estanterías de la biblioteca de la Universidad de Salamanca ¿se podrá encontrar alguna copia de este libro? no solo esta no solo este libro la Universidad de Salamanca ha publicado dos libros míos es decir está el libro de narraciones pubis otra morfología del cuento africano que lo publicó la Universidad de Salamanca la Universidad de Salamanca publicó también el libro lingüística Bantú a través del pubi entonces lo ha publicado me ha publicado dos libros entonces evidentemente esto no lo ha publicado la Universidad de Salamanca pero me ha publicado dos libros o sea la gente que tiene el libro este de lingüística Bantú a través del pubi sabrá que lo ha publicado la Universidad de Salamanca ¿entiendes? y cuando este libro esté en circulación y tal seguro que aparecerá en alguna biblioteca de la Universidad de Salamanca maravilloso ha hablado de que anteriormente en otras ocasiones la Universidad le ha publicado libros en este libro he notado que tiene una nueva editorial y me encantaría que me hablara un poquito más de la editorial porque sale de la que utilizó previamente a esta nueva ¿qué tiene de especial la editorial May? hombre la editorial May es como puedo decir es una editorial para mí muy importante desde el momento en que su fundadora es Bubi llamada René Cipimayo entonces Bubi de Rebola entonces es la primera vez en la historia del pueblo Bubi o de Diné Aguatorial que una mujer y se llama Bubi tenga una editorial por eso para mí supuso fue muy importante que publicara este libro en esa editorial ¿por qué? porque es una editorial muy seria como todas las cosas que hacen las mujeres Bubis son muy serias y yo quería publicar con ella con esta editorial entonces se lo propuse y aceptó y nos pusimos a trabajar para publicar maravilloso ¿volvería a hacer otras publicaciones con la editorial May? sí o sea si tuviese otras si puedo si escribo otra cosa hablaré con su dueña doña René Cipimayo para ver si lo puede si lo puede publicar si estaré de acuerdo pues hombre lo puede no significa que no pueda publicar en otras editoriales es bueno que publique con ella a mí me ha interesado mucho publicar con ella y por eso lo he hecho pues yo aprovecharé la oportunidad de enviar a la señora M. May un mensaje con usted de decir que yo quisiera alardear de su trabajo y por el orgullo que supone tener una guineana y bubi haciendo un trabajo de tanta envergadura me encantaría poder tenerla charlando con Chus y que nos pueda decir cómo entra en el campo de la impresión y cómo consigue que usted sepa de ella y hoy en día estemos hablando de ella pero ahora yo quiero entrar un poquito al contenido de este libro como toda la audiencia sabe al igual que el profesor yo no hablo bubi de lo cual me avergüenzo pero no pierdo las esperanzas de aprender pero este libro yo lo he encontrado sumamente complicado y yo sé que hay una razón por la cual es complicado para una novata como yo en primer lugar ha enumerado los verbos ¿por qué enumeran los verbos en vez de hacerlo de la manera tradicional por orden alfabético ya? sí sabes cada uno tiene sus manías ¿no? cada uno tiene sus manías yo he publicado un diccionario grande y en ese diccionario pues no he enumerado las palabras porque fue un diccionario ¿vale? entonces como fue un diccionario pues no sería absurdo enumerar las 18.000 palabras o 20.000 palabras que hay en ese diccionario pero cuando llegó el momento de escribir los verbos pues empecé contando los verbos a ver cuántos verbos conocía entonces empecé a contarlos digamos enumerándolos hasta que digo bueno ¿por qué no enumerarlos todos de esa manera? el lector la persona que estudia el bubi sabrá que en este libro hay más de 2.000 verbos 2.000 verbos significa que si uno es capaz de saber el significado de 500 verbos pues podrá defenderse bastante por eso los enumeré no no hay una otra razón ¿entiendes? pues le digo que exactamente en su libro hay 2.068 verbos eso es mucho y sí yo tengo en mi posición uno de el diccionario que es completo y es dos veces es el tamaño de este tanto a lo largo como a lo ancho también hay otra peculiaridad en este diccionario los que no hablamos el bubi no sabríamos dónde empezar ¿por qué? evidentemente los que no hablan no sabrían por dónde empezar pero todo esto obedece a una razón has visto que en el libro este no existe una parte bilingüe es decir bubi español español bubi por una sencilla razón lo he hecho así lo he hecho así porque si lo hubiese hecho con el español bubi también sería dos veces más grande dos veces más la persona que no sabe el bubi necesita invertir tiempo invertir tiempo para aprender con este libro para aprender poco a poco evidentemente pero más bien es un libro para aquellas personas que ya tienen un conocimiento que ya tienen un nivel de la lengua aquellas personas que pueden ya digamos que conocen ya cierto cierto número de verbos y pueden buscar esos verbos para ver cómo se conjugan ¿vale? por ejemplo imagínate que vas por la calle y la persona utiliza un verbo o ra entonces vienes en el escenario del bubi buscas o ra con la r y dices ah es este y se conjuga así ah vale entonces ya pero necesitas digamos prestar atención a las personas que hablan para ir a tu casa después y buscar en el libro este cómo es ese verbo y cómo se conjugan presente en imperfecto en futuro etc ahora yo voy a cambiar los papeles usted va a ser el alumno yo voy a ser la profesora entonces le voy a decir unas cuantas palabras y usted me va a decir cómo se conjugan y lo que significa por ejemplo ahora mismo tengo una que se llama Zaira ¿lo he dicho bien? ¿Sai qué? Zaira Zaira creo que estará 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 en la página 238 ¿tiene también memorizadas las páginas? sí wow wow está en la página 238 sí es Zairea 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 es como sacudirse es como temblar es como aquella porque se mueve así Zairea Zairea ha pasado ahora le voy a dar un 5 si responde a todas va a tener un 10 sobreparece empuela empuela empieza con M empieza con M empieza con M M ¿no? empieza con M N-P-U-E-E N-O-M M ¿no? N M M empuela M de Madrid ajá M de Madrid es muy importante saberlo porque si no si no sabemos que empieza por M o con M no sabemos qué significa la palabra empuela 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 es de la página si no me equivoco ciento y pico ciento sesenta ciento sesenta y ocho sí wow sí ciento sesenta y ocho ¿vale? ¿cuánto tiempo tardo en ajá sí respóndame entonces empuela significa yo no sé acunir acudir a la casa de alguien para para decirle algo para se armando una bronca o sea sí muy bien aquí dice acudir a alguien interpelar wow ok ¿sabría decirme qué número era? ¿qué número de verbo era? está entre los miles eso ya es demasiado 1045 pero me ha dejado impresionado ¿cuánto tiempo le tomó escribir este este diccionario de conjugaciones? mucho tiempo mucho mucho tiempo o sea yo creo calculo cuando hacía el primer diccionario ya empezaba a apartar los verbos porque en ese diccionario hay nombres hay verbos entonces te hablo de algo que empecé a hacer en el año 2004 2004 entonces cada vez lo iba revisando cada vez lo iba revisando lo iba actualizando permanentemente hasta hasta su publicación ahora pero me ha llevado mucho tiempo le voy a dar una pregunta más de qué es la que le va a dar el sobresaliente alto o bajo y le voy a decir por qué se la hago se llama pota potia p-o p-o y-a ¿cómo se diría? p-o 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 t p-o y a a a y y no y no y no lleva nada no lleva nada ni tilde ni diéresis ni nada lleva tilde en la o y en la a lleva tilde en la o y la a sí pucha así se diría pucha si pucha sí sí ok ¿por qué le he preguntado esto? pucha sí sí porque he encontrado el significado muy largo teniendo en cuenta de que es una palabra y en ningún momento se me ocurría pensar de que esa palabra constituye una frase y dice hacer caer una fruta después de lanzarla lanzarle algún objeto ¿usted da una definición tan larga para porque por lo general sí ¿pónde en situación? sí a veces sí a veces a veces no no encontramos la palabra en castellano en español entonces tenemos que explicar qué significa más o menos la palabra en castellano ¿qué significa esa palabra bubi en castellano? o pucha es decir es como si dieras o puta es decir es como cuando coges un árbol un palo lo lanzas para que la fruta para que golpee la fruta y la fruta caiga sí 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 en vez de subir trepar el árbol eso es desde el suelo eso es eso lo hacía yo de pequeña eso es entonces a veces a veces una persona dice es que el bubi no es que el bubi es una lengua pobre no 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 el bubi tiene palabras que no tiene el castellano al igual que el castellano tiene el español tiene palabras que no tiene entonces en este caso el traductor porque cuando ya escribo ya me convierto en traductor debe buscar las palabras o la expresión más o menos próxima a esta palabra bubi veo que está muy volcado de la importancia de hablar no solo el bubi sino correctamente para eso le voy a decir cómo define eso el volcarse y dice to bea ¿lo he dicho bien? o to bea o to bea sí volcarse tu bea sí sí tu bea volcarse sí lo has dicho bien ¿disfruta hablar de otro idioma tanto como lo hace hablando del bubi? depende depende porque depende de la situación depende no es que no es que disfrute sino procuro procuro transmitir correctamente el mensaje que quiero transmitir no es que disfrute porque el verbo disfrutar no existe en mi vocabulario ¿no existe en bubi? en mi vocabulario en tu vocabulario ¿pero en bubi qué sería? ¿cómo se diría? disfrutar como tal verbo disfrutar gozar gozar o es como decir o mabico o mabico es como es como crecer junto a ti es que se ve o mabico o sea es a veces a veces tratar de traducir tratar de encontrar la palabra en bubi a partir del español no es fácil entonces tenemos que encontrar la palabra próxima ok otra distinción que he hecho veo en su libro los cuadros los cuadros de conjugación son un poquito más pequeños de lo normal por lo cual y lo digo para que los nuestros oyentes lectores sí exacto sepan lo que se van a encontrar dentro del libro pero que no por ello cierran el interés por el libro entonces el señor justo Bolequia tiene una razón el por qué en el cuadro de conjugación de los verbos ustedes que vayan a comprar el diccionario porque todos deben comprar el diccionario para tener un una biblioteca en condiciones para los que queremos hablar el Boobie por mucho que no hemos llegado a este nivel les animo que compren este porque van a llegar a este nivel y lo van a necesitar entonces encontrarán con esa similitud esa diferencia en que los cuadros de los verbos son un poquito más pequeños eso es debido a que la letra de los cuadros es más pequeña porque si fuese del mismo tamaño que el resto de texto el libro tendría un tamaño casi folio tamaño folio sería un libro grande o si no los cuadros no entrarían digamos en las páginas ten en cuenta que cuando uno publica un libro en la editorial lo tiene que entregar al maquetador el maquetador trabaja con moldes específicos moldes es decir unas cajas donde pone el texto ¿vale? el texto del autor y la caja dice este texto me entra o este texto no me entra entonces si no le entra el texto dice pues va a otro molde entonces en función del tamaño de molde así cuesta la impresión del libro o no si es un tamaño de molde mediano como este pues hay un precio si es un tamaño molde grande como un folio hay un precio ¿vale? y yo creo que si la editorial hubiese hecho este libro tamaño folio creo que pues poca gente lo compraría un libro tamaño folio es un libro grande ¿vale? muy grande pero este libro entonces al hacerlo en este tamaño tuvo que reducir digamos el tamaño de los textos que hay en los cuadros son textos digamos se pueden leer cuando la persona tiene una buena vista o se pueden leer cuando uno tiene lupas y también se puede leer el texto cuando uno tiene buena vista los lee perfectamente lo que pasa es con nosotros que ya somos mayorcitos pues ya la vista ya no quiere esforzarse pero las personas así que tienen no tienen este problema esta vista cansada y tal lo pueden leer bueno yo puedo leerlo pero con un poquito de dificultad y eso cansa por lo que a nosotros le vamos a dejar un trabajo de decir nos encanta el libro y que ya puede dar más trabajo a la editorial May haciendo un pequeño cuadernillo solo de la conjugación de los verbos y así lo llevamos en el bolsillo de los cuadros de los cuadros solo de los cuadros así lo llevamos en el bolsillo y eso es fácil ok va a haber va a ser necesario otro diccionario o cree que esta ya se ha recopilado todas las palabras no 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 tiene que haber más tiene que haber más la gente tiene que los jóvenes tienen que especializarse en en el estudio de las lenguas para que cuando llegue el momento dentro de cinco años que un joven diga pues voy a revisar el diccionario o el libro del profesor o la lectia lo voy a mejorar lo voy a ampliar etc para que nosotros encontremos diccionarios hoy si pensamos en el primer diccionario de español que se hizo en los años yo no sé en el siglo dieciocho o siglo diecisiete veremos que ya ha cambiado entonces los jóvenes la gente tendrá que esforzarse para mejorar para ampliar etc entonces siempre siempre hay que hacer o sea dos mil palabras dos mil cien palabras es poco a lo mejor dentro de diez años pues se amplía cinco mil palabras o se amplía diez mil palabras pero todo eso tiene que ser a través de un estudio permanente y si tuviésemos por ejemplo una academia de la lengua pubi pues los académicos de la lengua pubi se dedicarían podrían dedicarse a recopilar todas las palabras todas las palabras que se hablan en la isla pero claro para hacer ese trabajo hace falta mucho en el diario entonces a la audiencia de TV le decimos que el doctor Bolecchia va a seguir dándonos de qué hablar de qué leer también en la previa charla que tuvimos nos habló de otros otros proyectos en los cuales estaban trabajando dónde en qué nivel están ahora mismo esos proyectos va a haber pronto algo nuevo o de momento va a descansar cuáles son sus planes aparte después de este libro cuya presentación se va a hacer una semana o dos es que me lo tiene que decir la editora tiene que decir por favor me gustaría ser invitados a la presentación se lo diré después de este libro hay otros tengo uno que se titula cuentos que hacen ser cuentos que hacen ser está está ya en imprenta es un libro de cuentos que llevará ilustraciones preciosas preciosas manuales hechos por un ilustrador buenísimo ¿es el guineano? no 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 buenísimo porque para un ilustrador ya cuesta hay que pagarle mucho dinero bueno pero no no creo que está trabajado gratuitamente a lo mejor se encuentra un guineano que estaría colaborar con usted y gratuitamente no no yo no yo no no me encargo de la publicación del libro se encarga la editorial la editorial en un caso ilustrador yo solamente tengo el texto y lo van a y está quizá en un mes sale en un mes sale vale entonces cuando saca una obra una tan seguida de la otra no quita protagonismo al primero ¿cómo lleva la editorial ese trabajo tan arduo y con tanto material del mismo autor? si al ser editoriales diferentes ah vale al ser editoriales diferentes para editorial sigo un ritmo por ejemplo puede decir pues voy a publicarlo de un día de una semana a otra salen dos libros del mismo autor pero como son editoriales diferentes pues no pasa nada ok ok pues nos quedamos en víspera de que nos invite al lanzamiento de este libro de verbos y conjugaciones el idioma bubi y así podríamos luego hablar como como fue la presentación que le gustó que nos lo hubiera gustado y podemos traerle de nuevo y decir a y e incluso invitar a nuestra audiencia a ver si han tenido la oportunidad de adquirir el diccionario también necesitan saber dónde pueden adquirir el diccionario ¿ya está en la venta? sí ya está ya está en venta si están en Barcelona pues lo tienen más fácil si están en Barcelona es acercarse a la librería La Ploma y otra librería o llamar a la editora también o estudiar a la editora y si están en otro sitio pues si a mí me contactan y tal pues podré podré hacerles dentro de mis escasos tiempos ¿y cómo hace la audiencia para contactarle? si contacto si contacto si contacto si contacto si contacto podemos pasar después a la audiencia si le parece si le si llaman para buscar un comprar un libro y tal pues depende si yo yo tengo si no sé ¿tiene Facebook? ¿tiene Instagram? sí tengo tengo Facebook ¿estamos autorizados a poner su Facebook e Instagram en la pantalla? sí pongo en el Facebook porque el Facebook ya es público ok pero nos lo va a tener que dar para que así cuando se emita este programa la audiencia que quiera adquirir el libro sepa cómo contactarle ¿te parece? así le ayudamos también en la en la venta sí sí después le pediré mi porcentaje de marketing pero de momento nos vamos a dedicar solo a vender libros ¿te parece? ok ok señor Justo muchísimas gracias como de nuevo es un placer hablar con usted siga siendo tan cordial tan ameno y tan asequible a todos nosotros ok muchas gracias seguiremos y además con usted dentro del barco me lo prometo vale porque necesitamos gente como usted para seguir motivados y incrementar el nivel de valor que tiene el trabajo que estamos haciendo porque su trabajo es muy valuroso y que nos contera su tiempo es un privilegio muchísimas gracias en nombre de RTV y Chus volveremos a hacerlo otra vez el próximo que sale aquí le quiero otra vez ok además quiero que usted mismo me cuente alguno de los cuentos de acuerdo de acuerdo así se hará así se hará adiós adiós a la audiencia de RTV y al señor justo bolequia boleca muchísimas gracias una vez adiós a la audiencia de RTV y al señor de RTV de RTV